Pista al árbitro y arranca en los primeros 45 minutos. Acompañanos. Esto recién arranca. Abra lateral. Vamos para Ramón. Venía para Ávila, lo presionaban. Ganaba de cabeza perlaza, mete para Pienotti. Busca Pienotti, rechazo corto de Valentini. Sacaba Sández hacia el mío, regaló la pelota y viene para Guanchope. ¡Gol! ¡De Colón! ¡De Colón! ¡De Colón! ¡Desde el vestuario hay gol, Sabalero! ¡Hay gol de Colón! Yo creo que está todo encaminado para que mañana Almirán asuma, ¿no? Suponemos. No va más, ¿eh? No va más. Bueno. Hay que ver. Por lo pronto no creo que se ponga al frente del entrenamiento. Bueno.